Pasamos ahora al Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que otorgó un plazo de 15 días a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para que culmine la remodelación de las facultades. En tal sentido deploraron las condiciones en las que deben impartir docencia. Un momentito aquí, otro momentito allí, eso es lo que nos pasa. Entonces nosotros somos la oveja negra de la universidad. Si ustedes se fijan, este edificio data de los años 50 de cuando Trujillo era presidente de la República. Donde consigamos un espacio debajo de los árboles, en otros edificios. Necesitamos el apoyo del Estado para que asuma su rol como tal. Porque aquí nosotros tenemos una matrícula extraordinaria de estudiantes. Cada vez que viene un nuevo semestre nosotros tenemos que darle albergue a esos estudiantes porque no podemos tirarlos a las calles. Nosotros estamos pidiendo la reparación de un edificio que tiene más de 60 años o 50 años. Pero en realidad nosotros nos merecemos eso. Una edificación completa con todos los laboratorios, con todas las comodidades y exigencias que tiene la enseñanza de idiomas en nuestro país. ¿Por qué nuestro presidente Danilo Medina Sánchez, el rector y la OISOE, no apelan a esos recursos que ya se destinaron para la educación? Los docentes aseguraron que si luego del plazo no se da una respuesta, tomarán acciones contundentes. Gracias. Gracias.